Ante las críticas por el proyecto del Tren Maya, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador acusó una campaña de los conservadores en contra de su proyecto. En Campeche, López Obrador aseveró que el 80% de la población del sureste se ha manifestado a favor del proyecto, aunque aceptó que no se ha hecho ni se hará ninguna consulta. No, no es que no hay consulta en este caso, es todo el pueblo el que está opinando. Les doy un dato, ¿saben cuánta gente está de acuerdo en el sureste en que se construye el Tren Maya? El 80%, según una encuesta que me acaban de entregar, dijo en mensaje a medios. López Obrador señaló que esta encuesta ahora la mandó, la mandó a hacer el gobierno del estado, de Campeche, se las voy a entregar, ya ojalá que esto ayude, o sea ya, ya chole. El tabasqueño descartó que la construcción del Tren Maya ocasione un impacto ambiental, toda vez que el derecho de vía ya existe desde los años 50, por lo que no se expropiará ningún terreno. Como parte de su gira de agradecimiento que realiza por la República Mexicana, el mandatario electo dijo que la mitad del circuito que recorrerá el tren será a través de la vía que ya existe y para la otra mitad se utilizarán las carreteras federales.